Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi nombre es Uyapa Perdomo y trabajo aquí en el Centro de Educación Básica Lempira de Cualcince. ¿Qué había aquí antes y qué ve hoy usted en este parque? Antes lo que había eran unos palos de nance, unos palos de amate, unos árboles de pino también, pero ya hoy la diferencia es muy grande. Usted puede ver todos los juegos, el cual convierte en una felicidad total a todos los niños de este centro educativo e incluso niños que no están en el centro educativo. ¿Qué le puede decir usted al presidente Hernández por esta iniciativa de estos parques? Agradecerle mucho al señor presidente y decirle que estos parques son de mucha utilidad y para ver esas caritas alegres se pueden construir otros parques de esta misma calidad en unos lugares cercanos a Hualcince. Buenos días, bueno acá lo que teníamos era un cerro que por cierto los niños jugaban pero empíricamente en la corporación mía del anterior que le comunicamos al presidente que íbamos a adquirir este terreno para hacer un parquecito y gracias a él pues con la gestión de nosotros y ahora con la gestión del actual alcalde hoy tenemos un hermoso parque. Definitivamente que este tipo de obras son las que llevan el beneficio social, la sana convivencia para niños, padres. Claro que sí, como le digo antes solo era un cerrito, solo había un palo de nance y un palo de amate que todavía los dejamos como vestillos ahí y ahora pues esto ayuda grandemente que los niños y jóvenes y también los adultos podamos venir a divertirnos acá. Por eso todo el pueblo de Hualcince está muy agradecido, la corporación, el señor alcalde, los diputados de acá, Gustavo también está muy agradecido con el presidente. El alcalde de Hualcince, Fermín Amaya. Alcalde, definitivamente que este tipo de parques le viene a dar además de sana convivencia un beneficio social de paz y tranquilidad a niños y a pobladores. Así es, muchas gracias, gracias a Dios y darle gracias al presidente Juan Orlando por este hermoso parque que nos está regalando y para inaugurarlo hoy este día. Muy contento la población de Hualcince porque sabemos que es una creación para los niños, para adultos y jóvenes porque sabemos que tenemos hasta para venir a motivarlos con nosotros ya los mayores lo que es ejercitarse porque hay un buen equipo y eso nos alegramos nosotros como alcaldes. Nos comentaron que además, bueno, además de la contraparte que ya ha puesto la alcaldía pretenden seguirlo ampliando este parque para beneficio de todas las comunidades vecinas y de Hualcince en general. Así es, nosotros tenemos un reto de dejar hermoso este parque, cuidarlo porque sabemos que es un presupuesto que el gobierno nos ha dado y nosotros tenemos que implementar el ajuste para que este parque esté en mejor estado. El mensaje para el presidente Hernández, ¿cuál es? Nos agradecerle al presidente, gracias por todo el apoyo que nos da como municipio de Hualcince y muy agradecidos y sabemos que nos ha dado muchos proyectos y vienen muchos proyectos más. Gracias al presidente Juan Orlando. Primero, los parques tienen varios propósitos y uno de ellos tiene que ver con una situación que tenemos que evitar y es dejar a los niños allá solos, abandonados, que de repente no sientan ese calor de un lugar donde pueden encontrarse. jugar para los niños y poderse relacionar es fundamental en el futuro como personas. La convivencia es algo a lo que tenemos que apostarle y esa convivencia va a permitir que ahí donde miran que están gritando alegres también van empezando a respetarse, van empezando a quererse y eso es importante después de la tragedia que Honduras ha vivido en términos de inseguridad. Tenemos que volver a afianzar a la familia. Estos parques para eso son también, para que vengan las familias, para que el abuelo traiga al nieto. Pero también para mí es algo que tiene que hacerse a nivel nacional. Llevamos ya 84 y al fin de este año yo creo que estaríamos llegando a los 100, ¿verdad Max? Y en esa alianza que hemos logrado con los alcaldes. Yo le agradezco a Fermín, a la Corporación Municipal, porque fueron de los primeros en decir, aquí estamos también presentes y nosotros poder apoyar. Quiero agradecerle a los diputados también que están presentes para que nos cuiden estos recursos allá en el presupuesto. Vamos a aprobar el presupuesto para el otro año, pero queremos seguir con más parques. Pero también este tema de la convivencia tenemos que aprovecharlo a través de los parques para que la gente se dé cuenta que tiene que cambiar su estilo de vida. Porque si no hace ejercicio, y aquí me dirán muchos, no, si nosotros trabajamos la tierra, ahí no hay problema. El que hace ejercicio trabajando personalmente, pues de alguna manera se está ayudando. Asimismo también cuando se ejercita el cuerpo. Pero hoy la mayoría de las personas que van a los centros de salud y a los hospitales van por dos o tres enfermedades que la gente no sabe que se pueden evitar. Una de ellas es la diabetes. Y para prevenir la diabetes, o para manejar a quien ya tiene diabetes, para manejarse bien la enfermedad, es clave comer bien. Y comer bien significa saludable. Y aquí ustedes tienen la ventaja de poder producir frutas, vegetales y tomar agua en abundancia. Fíjense que es más saludable tomar agua que tomarse un refresco. De esos que vienen muy azucarados. Entonces de eso se trata. Entonces necesitamos también que la gente aprenda a que tiene que ejercitarse todos los días. Si se ejercita todos los días, 30 minutos de caminar, o en esas máquinas que están ahí, les garantizo que ustedes van a poder evitar en muchas veces la enfermedad o manejarla. El otro problema es la alta presión, el problema cardiovascular, derrames que se le va a la gente. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que tenemos que aprender a vivir saludablemente. Y para eso también son los parques. Pero bueno, yo creo también que tenemos que aprovechar los parques. En una esquinita siempre hay un lugar ahí donde se puede conectar un aparato de sonido. Yo invito a los líderes de las iglesias a que lo aprovechen para que vengan a hablarle a la gente, a afianzar principios y valores que se nos han perdido. Pero también ahí puede estar un artista, puede estar un muchacho que le gusta cantar, tal vez solo en el baño, cuando se baña, o allá en la poza. Pero de repente tiene un talento que puede desarrollar. También es para eso. Este parque al final es para tantas cosas, pero sobre todo es de todos ustedes. Y queremos que lo cuiden. Yo sé que hay varios alcaldes que deben de estar pensando, ajá, ¿y mi parque cuándo? Y yo les estaría diciendo, ¿y el terreno cuándo, va Max? Que si ustedes ponen el terreno, nosotros entramos ahí. Todos hemos tenido un sueño, y es que Lempira tenga buenas carreteras. ¿Cuántas veces no me quedé yo pegado, atollado aquí, durmiendo en estos... ¿Por dónde está la subida de Gualcince para allá, para Congolón? Ahí. Los diputados actuales han tenido mejores calles, no les ha tocado dormir ahí, pero a mí me tocaba dormir ahí. Y era un desastre la calle, pero necesitamos una calle pavimentada. Y yo tengo el mismo sueño que ustedes. Ya se hicieron los procedimientos, porque siempre hay que llevar un procedimiento para que las cosas salgan bien. Se tienen los recursos. El frente que viene, o el equipo que viene de San Juan para acá, pues no ha habido mayor problema, están trabajando. Pero hay una empresa que se llama Eterna, que ganó el otro tramo. Y estábamos hablando ahorita con los alcaldes, cuando me bajé del helicóptero, llamamos al director de Inves, Marco Bográn, y le estaba escribiendo también ahorita al dueño de la empresa, que se llama don Alberto Díaz Ló. Le digo que me extraña, porque es una empresa muy responsable, muy fuerte. Entonces, dice que ya recibió la instrucción, y que ellos estarían a partir del lunes, llegando también aquí, para poder llevar los dos tramos. Y yo quiero pedirles un favor a los líderes que han venido trabajando por años con este proyecto, a los diputados, a los alcaldes. Como decimos popularmente, tenemos que pegarnos a este propósito como garrapata hasta que lo logremos. No sé si como garrapata es la mejor expresión, pero al final, que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero necesitamos todos los días estar pendientes de esto, hasta que se termine. Afortunadamente, entiendo que ya de la virtud para acá ya vienen a... ¿Ya llegaron a Amapulaca? ¿De Amapulaca para Candelaria? Ya vienen. Bueno, mejor. Entonces, necesitamos cerrar el circuito. Desde Gracias, ya hay pavimento hasta llegar a Cololaca, pasando por Santa Rosa. De Cololaca también hasta llegar a la virtud. Ya está. Está pavimentado. Ese es el sueño de todos nosotros. Y ahora, pues, de la virtud, pasando por todos estos municipios hasta llegar a San Juan y cerrar ese círculo. Y otra calle que me interesa también es esta calle central que atraviesa desde el sur, pasando por San Andrés hasta salir allá por el sector de Caiquín, para que dejemos el departamento ya completo. Estoy impresionado de su gobierno. Muchas gracias. Por más que se diga lo que se quiera decir, usted ha sido el hombre que realmente le ha puesto dirección a este país. Muchas gracias. Usted ha sido el hombre... No me entienda que me estoy congraciando con nada con esto, porque no tengo ningún compromiso político con usted, ni con nadie, ¿verdad? Sino que lo que le digo me sale del corazón. Y no iba a decir esto, no sé por qué lo estoy diciendo. Pero lo cierto es que el único presidente en este país que ha tenido y se ha amarrado los pantalones es usted para hacer lo que se ha hecho. Y eso, aunque nos duela, aunque nos duela a algunos y aunque nos satisfaga a otros, realmente se ve, ¿verdad? Nunca antes había pasado en este país lo que ha pasado, ¿verdad? Y entonces esperamos que Dios lo guarde, lo bendiga y le dé sabiduría y que el equipo que lo apoye no se agüiste, como dicen los muchachos, ¿no?